Hola, buenas tardes a todos, mis queridísimos los de Sominos77, estamos aquí, el de Villagames, esto es Until Dawn, episodio 3, la acabo de dejar y acabo de seguir otro episodio, o sea, soy un genio del marketing, soy una máquina de producir vídeos Ya, o sea, si no os acordáis, o sea, la mujer esta la agarraron del pelo, la tiraron para atrás y se la han llevado, o sea, no sabemos nada más Creo que deberíamos averiguarlo Vamos a... No me digas tú que no van a acabar mal las cosas, tío, o sea, es que es impresionante Yo os he flipado un poco con lo del espiritismo O sea, bueno, por fuera parecía tranquilo, pero en realidad... ¿Crees que no debimos hablar de sus hermanas? Bueno, es por lo que volvimos aquí Ya, pero quizá una sesión de espiritismo sea pasarse un poco ¿Está todo cerrado? Aquí había algo Ah, no, no puedo cogerlo simplemente el brillo de un libro, que por lo que... Que por alguna de aquellas el libro brilla Así que, bueno ¡Joder, joder! Mucho daño está en el cuello, tío ¡Oh! Yo tengo que mantenerlo o algo, en un momento para nada, ¿no? ¡Logo! ¡Miré en la boca! Eso sí Alguien nos está viendo Nos están observando Bueno, retraso ¿Qué has encontrado? Las atraparé y las degollaré como cerdas Les arrancaré esa suave piel blanca Dieciséis putos años Dieciséis años esperando a las bellas pequeñas Hanna y Beth Madre mía ¡Joder! Mira, mira, mira Algo no va bien en esta casa Mira esto ¿Qué? Chris, ¿qué es eso? Es lo que... El espíritu del tablero de espiritismo quería que encontrásemos ¿La pista? Sí, es una carta Déjame verla Es una amenaza Chris, esto es serio Hay que encontrar a Josh ahora mismo Vamos a darnos prisa A ver, es que... A darnos prisa Nos podemos correr bien ¡Bien! Vamos a meternos por en la puerta que se acaba de abrir ¿Qué es esto? 8 de noviembre de 2013 ¿Te callas? Que estoy leyendo No sé, si fuera así sería terrible Ah, doctor C.J. Swaf... ¿Wafan? Swafan Swafan Bueno Departamento de razas y etnias No sé si es un poco racista ¿Voy? 183 Estimado doctor Swafan Gracias por su contestación Me alegra saber que la tribu todavía se siente unida a estas tierras Incluso a pesar de que hemos tenido algunos problemas un tanto desafortunados Grafitis Gente durmiendo en los edificios anexos No en vano Este es su hogar ancestral He contactado con los descendientes de la tribu Y pretendo hacer una donación a su consejo de ancianos Curar las heridas del pasado no será sencillo Pero considero que es un paso necesario Un corte del seguro Melinda Washington El regreso he vuelto a ver a ese loco Jueves 21.17 Cerca de la caseta del generador Voy a empezar a apuntarlo Ah, bueno Cogelo Cogelo, coño A ver que... Como... Sí Efectivamente Hay un puto loco por aquí suelta Vamos a ver... Vamos a hablar... Oh, vaya Qué bien Tenemos amigos fuera Pero le vamos a cerrar la puerta Porque somos así Y esta vela que nos apaga Tanto polo por otro lado Encontramos un cartel de Se Busca Muy del estilo del oeste, ¿sabes? ¿Y? Y... Sam Creía que había alguien siguiéndola por todas partes Pero... ¿Insinúas que hay un criminal aquí con nosotros en esta montaña? Bueno, está el tipo del que... Espera, espera ¿Qué tipo? El tipo que amenazó a los Washington El que dijo que quería vengarse reduciendo este sitio a cenizas Y yo encontré esa... Carta enfermiza Chris Si es así como pretendes hacer que me sienta mejor Te despido No, te estoy diciendo que me sienta mejor Te estoy advirtiendo de lo que sé ¿Oíste eso? ¡Has sido Josh! ¡Viene de la cocina! ¡Joss! ¡Joss! ¡Ya vamos! ¡Aguanta! Pero bueno ¿Qué ocurre? ¡Des un entran! ¿Te has quedado sin chochete? ¿Qué ocurre? Pero bueno Que me han reventado A ver Claro, y aún queda... ¿Qué hijo de puta? Espera A ver Esto no es un psicólogo No está bien de la cabeza este hombre Te voy a mostrar algunas fotos de gente que conoces y que te gusta Pero a lo mejor no te gustan tanto como quieres aparentar Bueno Este es un ejercicio de sinceridad Dime qué persona de cada pareja te gusta más Tómate tu tiempo Las respuestas son muy importantes A ver Me cae mejor Me cae mejor Dios Mad Obviamente Es un ejercicio de sinceridad Eh... Chris parece un poco su normalito Eh... Jessica o Mike Mike Es una petarda Una tijotera Una... Vamos ¿Me está mirando ese su normal? Obviamente son Emily Redden por culo Eh... Chris ¿Qué les pasa a esta gente en la boca? Parece que vayan puestos de algo hasta arriba De este jueguetito que tanto te gusta jugar ¿A quién detestas más? Me gusta Emily A Emily Redden por culo Me va a ser tezorra Es demasiado criticona para tu gusto La falta de confianza en uno mismo Se manifiesta en prepotencia Piénsalo ¿No te recuerda un poco a... Pero bueno Otra vez Nos hemos quedado sin tiempo Este señor no hace nada bueno Este señor... Que me devuelvan el dinero Que este psicólogo... Uy, este psicólogo es un mierda Tengo un hambre Anteriormente en Anti-Land Bueno... Ay, Dios mío Aguanta Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso Tiene algo muy interesante con la familia Washington Hagan lo que haga Las gemelas se acaban muertas Hagan lo que hagas O sea, el juego no tiene muchos destinos Creo yo Hay un psicólogo suelto por aquí dentro Bigotillos Voy a dejar el volumen de esto que ya... Ahora lo escucháis doble todo el rato Muchas gracias, bigotillos Y bienvenidos a todo el mundo Lealtad A ver si os matan ya todos, hijos de puta Y me puedo ir a jugar a otra cosa Sí, claro Con el frío que está haciendo Te vas a ir a buscar a ella Sin una chaquetilla Y coges el rifle ahora Y no antes cuando vas a tirar el móvil dentro La gente, no me jodaba En qué cabeza entra Es en plan De tu novia pierde el teléfono Vale, perfecto Ella dice El teléfono está afuera ¿Qué piensas tú? Fuera está Lo siento mucho Fuera hay algo Y se acaba de zampar un ciervo Yo no pienso salir a por tu puto móvil Te ves por culo Al rato estás ahí Que chiquichin Que chiquichin Que besitos y todo lo que tú quieras Y de repente Pum Algo rompe la ventana Vas, coges el teléfono Y dices Eh, mira tu teléfono Ha entrado volando por la ventana No sé por qué ¿Cómo que no sabes por qué? Alguien te la ha tirado ¿Qué ánimo le pones al juego? ¿Qué ánimo le pongas al juego? Están los huevos del puto juego Y de la mierda de gente Que está haciendo esto O sea También Elijas la acción Que elijas El juego lo tergiversa No me jodas Ya verás tú Eh, probar el atajo Seguir el camino Seguir el camino Yo que sé A ver, que llevas un arma Imagínate que te caes Y de repente Bum Te vuelan los sesos ¡Ay! Hay momentos del juego Que da igual Si vas por A o por B Ya, ya O sea Me he dado cuenta A un tiro ahora a ella ¿Por qué no disparas? O sea Bajas Por tus cojones Bajas Vamos a ver Está tu pareja ahí Que está En peligro Tú te la juegas No me jodas Si no está en peligro Ya es otra cosa Pero si sabes que está en peligro Está en peligro Y encima Le hay Rambo Esquivando los obstáculos Yo me habría partido Las putas piernas Salta Vale ¡Ay! Ya me equivoco Ah, no Me va muy mal el directo Hoy O sea Disculpadme Normalmente No me suele ir tan mal Así que Lo siento Seguir el camino Probable a deslizarse Si llegas antes Llegas antes Pero si te digas O sea Es importante saber Cuando hay urgente Y cuando no Lo dejo paraplégico Vale, vale Se puede mover Está muy alto el juego Creo, ¿no? ¿Verdad? O yo es que lo escucho muy alto No lo sé Va bien Puta madre Muchas gracias Bigotillo Compañero Apúrate Compañero Que Que te quedas Sin Están Leando la puerta O sea No dudes Entra Por abajo Pero 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 Chico ¿Qué urgencia? ¿No sabes lo que es la urgencia? Tantas ganas que tenías que follar Y ahora de repente Vas a ir caminando No te importaba tanto tu novia Muestralo Muestralo Ya voy Jessica Esperate un segundo Jessica Enseguida está ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? La han matado Hasta viva Ahí va Cógela Cógela Ven aquí chorra Te voy a partir las piernas Pensaba que tenía que esperarme Un último momento Segura Con rapidito Vamos a ayudar Con el hijo de puta Ese Ahora que tú eres Eres un atleta O sea Puedes con ello Y vamos Yo no podría Pero tú puedes Vale Tú puedes Campañero Tú puedes Va bien Seguro que va bien ¡Hostia! Yo no sé Cómo sigues vivo Si nos damos prisa Mejor Vale Ahora en triángulo Creo, ¿no? Vale Muy bien Muy bien Joder Venga Vamos Ven con papá Ah, si se vuelve a desmontar Esa barra Que ya se ha desmontado antes Te cago ¿Hasta ahí tiene que saltar? ¿Eh? ¡Eh! Mierda Aquí está Como que aquí está Bisa por ir O sea, el rifle en la mano Sin munición Vamos, vamos Pedazo de mierda Tengo que hacerlo Podrías haber pasado Abre la puerta Ahora, no te queda Que meterte por la puta Mina Vale No me pegue susto Por favor Me está yendo hoy Hoy mucho me temo Mucho me temo Que el directo de hoy Está siendo un puto Un puto fiasco Joder, joder Me pegue susto ¡Ay! ¿Lo habéis visto? Joder, macho Yo no estoy para esta josa Jolega Venga, compañero Vamos a llegar Voy a echarlo Más para atrás La cámara A ver si se nos ve mejor Pues el puto Manicomio ¿Qué coño esperas? ¿Qué coño esperas? ¿Pero qué coño? Ashlee ¿Estás ahí? No me gastes Bromas Ashlee Apúntate, de hecho, que no pasa nada Has sido tú El que me ha metido En este embrollo Joder, por favor, coño La puta madre, mierda de casa Y su... Me largo, eh Os lo juro Es que yo cogí y me pira Los de por muertos Los de por muertos A mis amigos, eh Venga, me voy, y llamo a la policía y digo Oye, que mira, que la caseta está pasando algo raro Que me he salido corriendo Yo quiero mucho a mis amigos, pero Le he dado Le he dado por culo El buen susto, dice Cabronazo Vamos a ver, o sea, tú estás... Es que Estoy en una casa En mitad de la nada Con Ángel, y de repente Algo a Ángel lo arrastra Y digo yo, coño, voy a ver si puedo Si puedo encontrarlo Abre una puerta Me ve un manchudón de sangre en la pared Y digo yo Venga, hasta luego, compañero Ha sido un placer todos estos años de amistad Me voy a la policía Llamo y le hago lo que tenga que ser Por aquí hay un rastro sangre ¡Joder! ¡Muchas tripas! ¡Uy, la raza! ¿Qué coño es esto? ¡Oh, mierda! Otro tótem Otro tótem Lo que me faltaba Tótem me muerde Tú corre ¡Vámonos! Tens ¡Asli! Ashley? Me lo estoy pasando con la mierda del juego, tío. O sea, y... Y yo también quería jugar a este, ¿cómo se llamaba? Medal... Medal Man o Man of Medal o algo así. Es de la misma compañía. ¿Eso qué es? ¡Ay, que está aquí! ¡Maldita sea! ¡Mirad eso! ¡Oh! ¡Chris! Estás ahí... Hola. Y gracias por haber venido. Hoy, llevaremos a cabo un experimento. Una prueba. Para este experimento. No lo sé. Vamos a necesitar a dos conejillos de indias. Joshua y Ashley. Madre... Pero hará falta otro valiente participante para decidir cuál de los dos vives Vas a tener que matar a un golejón, ¿no? ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡No! ¡Chris, sacanos de aquí! Por favor, por favor, por favor, tranquilos Es muy sencillo Christopher, hay una palanca justo enfrente de ti Solo tienes que decidir a quién salvar ¿A quién salvar? Oh, no, por favor, esto no puede estar pasando ¡Mierda, mierda! ¡Oh, Dios, esto está mal! Vale, 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 todo se altera bien ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Tío, colega, pensemos en esto por un minuto ¡Chris, no puedes dejarme morir! Necesito un segundo, no puedo pensar con claridad ¡Mierda! ¡Ager! ¿A quién vas a salvar? ¿Vas a salvar a...? Solo tienes que seleccionar a quién quieres salvar, ¿no? Pues voy a salvar a... Es que, claro A Ashley no sé... Dios es a mi amigo de toda la vida A la Ashley es una que hemos conocido Y que me empieza a gustar ¡Mierda! ¡Mierda! Diosas... Lo siento ¡Chris, por favor! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Esto es de locos! ¡Es surrealista! ¡Esto no está pasando! ¡Chris, dime que no está pasando! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé qué debo hacer! ¡Joder! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡No! ¡Decides salvar a Ashley! ¡No! ¡Yo lo siento mucho! ¡No quería que pasara esto! ¡Yo creía que éramos amigos! ¡¿Por qué me haces esto?! ¡¿Ves el juego de mierda?! ¡Ni decisiones ni hostias ni nada! O sea, el juego hace lo que le dé la puta gana ¡No lo hagas, por favor! ¡No! 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 Escúchame El juego hace lo que le sale de la punta de los... De la punta de los mismísimos cojones ¿Por qué no puedo mirar, Chris? ¡Dime que aún está bien, por favor! A ver, compañera No, no está bien ¡No! ¡Ya voy ya! ¡No está bien! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 Tenemos que salir bien ¡Mira eso! ¡No! Tenemos que irnos ¿vale? ¡ ¡TITTOU! ¡Comports de mierda! No me jodas, macho Y estos dos aún van a por la puta mochila ¡Venga ya, compañeros! ¡Loco os habéis perdido! ¿Qué? ¡Lo he matado! ¡Dios mío! ¡He matado! ¡Ha sido culpa mía! ¡No, no! ¡Esto no es normal! ¡Tenemos que buscar ayuda! ¡Tanto! ¡Vámonos! ¡Ano te dan por culo todo! ¡Dios mío! ¡No sé, no sé! ¡Mal tenemos que buscar ayuda ya! ¡No sé, no sé! ¡No sé! ¡Cris tiene razón! ¡No sabemos quién será el siguiente! ¡Tenemos hijos! ¡Si es lo más sensato que podemos hacer! ¡Buscaremos ayuda! ¡Solo quieres salvarte tú mismo! ¡No! ¡Es que no quiero que... ¡Vamos, vamos a ver si es normal! ¡Vámonos! ¡Todos muertos! ¡Tú reúne a los demás! ¡Yo iré a por ayuda! ¡Con Matt, ¿verdad? ¡Ah! ¡Vale! Las parejitas ya están hechas, ¿no? Y de momento nada... De momento ya hay dos muertes. ¡Joder! ¡He colgado este otra vez! ¡Me cago en la puta madre! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Hola de nuevo! ¡Las cosas se están poniendo tensas ahí fuera! ¡Ah! ¡La noche está transcurriendo como esperabas! Pues, obviamente, ¿no? ¡No! ¿Y consideras que esa pobre gente está recibiendo lo que se merece? ¡Solo intento ayudarte! ¡Mi cojones! ¡Venga ya, hombre! Pero este hombre, ¿qué hijo de puta es? ¿No se supone que tiene que ayudar al señor este que esté aquí sentado, señora? ¿Presente seguir con toda esta elaborada? Está todo en mi cabeza, entonces. Eh... ¿Me estás asustando, compañero? ¿De verdad crees que yo soy real? La raíz del problema se reduce todo a esto. Ah, que no existe este hombre. ¿Y lo real de lo irreal? O sea, yo pensaba que sí, era el psicólogo. ¿Qué hace la serpiente haciendo de eso, hombre? Me pego un bocado en el cuello y vamos. Anteriormente, ¿no? ¿Han tildado? ¡Oh, vaya! ¿Qué ha podido suceder? Eso, a unas se han cepillado ya. Uy, la cara de Dios en ese momento. ¿Esta señora aún está en el baño, hijo? Ese señor, vamos a ir a... Ese señor, supongo, será el que no ha parado... El que no ha parado para amenazar a... A la familia Washington esta. La presa. Seis horas para el amanecer. Me quedan seis horas de juego. Ok, no veo nada. ¡Oh! ¡Mierda! Vale. Vamos a verte de cerca. El chalao este es un domador de bestias o qué? No van a centiar los lobos, ¿verdad? O el tío este de repente saca un machete y me... Sí, el machete es el... El machete ese redondeado. Me parece más un cuchillo de untar. ¡Ay, qué sueño tengo! ¡Puta madre! Vamos a meternos en la casa del lomo. ¿Y no te ha visto? ¿Cómo no te va a ver? ¿Cómo no te va a ver? Pero no puedes abrirlo de aquí en plan de Kigli. Vale, por aquí ya no se puede ir. ¿Por aquí? La verdad es que controlar a los personajes se está haciendo un poquito coñazo, eh. Os lo prometo. ¿Por aquí hay algo? ¿Para qué voy a investigar? O sea, me inter... Médico responsable, doctor... Pues eso. Informe médico. Informe sobre el estado inicial de los 12 mineros tras el derrumbe de la mina y subexterior rescate en Black Hawk Pines. Admisión. Cuando recibimos a los 12 pacientes en las instalaciones médicas del manicomio, esperábamos encontrar a unos hombres demarcados, famélicos y confusos. Sin embargo, los mineros se muestran coherentes y parecen estar relativamente sanos, pues al parecer encontraron las reservas de comida de emergencia de la mina. Algunos de los hombres de mayor edad presentan alteraciones en las funciones respiratorias, así como síntomas de neumonía. A nivel psicológico, algunos miembros del grupo han tenido dificultades para reintegrarse. Su aspecto es más saludable de lo esperado, pero los 23 días que han permanecido atrapados en la mina parecen haberles afectado. Bueno, tratamiento. Hemos cerrado el ADA del manicomio debido al delicado estado de algunos pacientes. Los análisis psicológicos se realizarán cuanto antes. Se han realizado broncoscopias a los pacientes con problemas respiratorios y si se está administrando es treptomicina. Vale. Los demás permanecerán bajo observación estricta a las 24 horas. Afirmado doctor Nicolás, pues eso, el primo Nicolás. Uno de estos tipos me ha intentado morder de verdad. Voy a informar al doctor Baum de inmediato. Se... A ver... Se comieron... O sea... Se comieron o algo entre ellos, o sea... Se volvieron chalados. O sea... Cógelo. No seas tonto, eh. Cogelo. Vamos. Como pilles a alguien le revientas con esto. ¿Dónde te lo has metido? Vaya, qué casualidad que tuvieras una... Un agarre para un cuchillo de... Yo qué sé. ¿De qué es? ¿De júmula? Un cuchillo de caza. Un cuchillo de cocina no es. ¿De jardinería? Es un machete, pero coño. Bueno. Los lobitos. Tú ves. Deben mantener a raya toda costa a los periodistas y demás fisgones. No, hay datos del incidente. Se han llegado 12... Ya hay que ir a la prensa osmeando por aquí. Tenemos datos del incidente. Han llegado 12 supervivientes al manicomio con muestra de trauma mental. Pueden ser precisos controlar a las prensas o a la sangre. A la prensa local ahora que huelen a sangre. Se están volviendo a un problema. Se pide consejo de actuación. Pues no sé. Le cierran la puta puerta y le dice... Sí, aquí no entra ni Dios. ¿Por qué no podemos entrar? Libertad de expresión. Porque es mi puto manicomio. ¿Queréis entrar? ¿Queréis hablar conmigo? Pues ala. Delante de un juez. Eso es una silla de... Eso es una silla de tortura. ¿Está dando cuerpos? ¡Hostia puta! ¿Te vas a cortar los dedos? Yo no puedo, ¿eh? Que no, que no, que no, que no, que no. ¡Abre la trampa! Me da igual. Me lío navajazos con el perro. Que yo no me corto los putos dedos, compañero. ¡Oh, Dios! Gracias, gracias, gracias. Gracias. Tío. ¿Leo, pero no quieres el cuchillo? Es uno mal. ¡Que viene el perro! ¿Qué perro? Alcadración de efecto mariposa Tenemos un montón Mike ayudó a Jessica a regañadientes Jessica no le gustó que Mike deudara en ayudarla Mike no la impresionó bajo presión Jessica se resistió a los avances de Mike Al follarla, ¿no? Sala encontró un bade de beibro y lo dejó en el sótano Mike logró seguir a Jessica Chris dijo que salvaría a Josh pero luego no lo hizo Pero vamos a ver Mike consiguió liberarse de la trampa para osos Mike ya no tenía machete Qué hijos de puta Mike tiene machete Mínimo algo para poder apuñalar tiene Lo que pasa es que es un normal y no lo coge Este sitio va mejorando por momentos O sea Va a salir un cadáver No sé qué esperas Ah pues no había nada Nicholas Bowen Ese no es el doctor Atacado por un paciente Las aceleraciones fatales en la garganta Vamos que le han pegado un bocado Viene susto Viene susto Viene susto Viene susto Un cuerpo Es repugnante Pues es que compañero Que estás en una puta morgue Que coño esperas Ay mi Dios Anda mira Para poder entrar Vale echemos un vistazo Vale aquí Que me llegan más Otro cadáver ¿Verdad? Uh Una notita No sé si se ve Uy Me acaba de desaparecer Pensaba que se me había roto la pantalla Y en plan de no me jodas En plan de he visto una marquita En plan de como iluminación Por la presente Certifico Que atendí A la difunta Desde el día 8 de marzo de 1951 Hasta el 24 de febrero de 1952 La vi con vida Por última vez 24 de febrero de 1952 Causa de la muerte Laceraciones graves En el abdomen Heridas Intraabdominales Posterior Pérdida de sangre Si la muerte Se produjo Por causas externas Violencia Rellena los siguientes campos Accidentes Suicidio Homicidio Homicidio Tipo de heridas Laceraciones con instrumento afilado Posiblemente Uñas En el abdomen La han matado Con uñas en el abdomen No tradicionales Usa la casilla Provista al dorso Para añadir cualquier Informe revelante No tradicionales El cuerpo fue descubierto De 6 a 8 horas Después de su muerte El atacante Injilló Algunas partes Del intestino Y riñones Oh dear A ver Estás en un puto Manicomio Compañero Supongo que No te tendrías Que sorprender Píllala No me sé si mece Vamos a volver rápido A donde estaba La iglesia La capilla Perdón Me había ido a pegar Un susto Que te cagas Es que me cago En el juego De mierda Ahí ¡Hostia! ¿Qué os he dicho? ¿Que a mí me va a pegar Un susto O no me va a pegar Un susto Me cago Un dios No es 45 minutos ¿No? Madre por culo Al vamos Ya tienes la Tienes la Tienes la Tienes la Ya puedes entrar Y te de la puta Gana O sea Es totalmente Indiferente Voy a bajarle Voy a bajarle Volumen al juego Porque yo creo Que Me jodas Que vas a bajar Por ahí Voy a abrir Esa puerta Yo sí Para que venga El perro Bien Michael Michael Compañero Corre Ah Me van a sacar Una Una nueva De Halloween Vale Aquí otra vez Sacaron una Remasterización De Halloween Y van a sacar Una nueva Película De esa Película No era una Remasterización Era una Continuación Así que No sé Me acuerdo Al hablar De Michael Michael Myers Michael Le iba a pegar Una pata Al perro Que te cagas Tranquilo Porque no me Da tiempo May no golpeó Al lobo Porque no me Da tiempo Pero le iba A pegar Una pata Hombre No Si te parece Me queda Hablar con el perro Mis cojones Vámonos También Estoy por aquí Vale ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? Tío Puta madre Ni machete Ni macheto Tengo una pistola Maldito Enfermo Aquí está Encontrada Caray con Recortes Ya Bueno Pero Local Man Founded Mentiras 14 Misioneros En montaña ¿No? Algo así Bigfoot Mira como Como el boss Final sea Bigfoot Yo Jugué Hace Muchísimo Al Este O sea Bueno Tampoco Lo jugué Yo O sea Se lo Se lo Compré A mi hermano Mi hermano Mi hermano Lo jugaba Y yo lo jugaba Con él Pero en plan Sin prestarle atención Así que Tengo partes Y partes Quizás sirva para tener contentos a los lobos A ver Sí Que puede servir Te llevas el hueso Por si las moscas Y en cuanto aparezca Alguien Alguno Se lo tiras Y el hueso A ver Estoy viendo un fallo ¿Verdad? Porque ahí no lleva hueso Alguno Y en cambio Aquí ¿Para qué quiero yo El hueso Entonces Me voy al Me voy al principio De Mira la reserva De puros Fúmatelo tú Ven por culo Esto que rabia me da No poder ver Lo que tengo delante Ya se lo Dale al chucho Hombre Somos amigos Ahora No me arranque los dedos Yo le tiro el hueso Pero ni me acerco Madre mía lobito De la que te has librado Te iba a pegar una patada En el hocico Que es que te iba a reventar Nos ha hecho raíz de gotillos Ajá Y se lo había agradecido Vamos por aquí Yo tiro para adelante Y que sea lo que Lo que Dios quiera Aunque luego me pego un susto Es que tengo que pausar el juego Y todo Es por aquí Hola Hola Cerrado Por supuesto Oh no Vale Corre Corre Dos minutos Lo vamos a ir dejando Por aquí Que son las nueve Me quiero ir a cenar Este es un hijoputa Lo tiene todo súper controlado Están cerrando la puerta Está cerrado Pero que ¿Quién ha sido? Tío No mola nada Todo lo que nos está pasando Esta noche Ah Toma por culo Ya estoy hasta los cojones De todos vosotros Quiero ir Quiero descansar Quiero descansar Así que Le den por culo Bueno pues Lo vamos a dejar por aquí En esta Tortuosa velada En la que no he parado De asustarme Y en la que Me hierve la sangre Con las decisiones Que toma la gente En plan Me interesa Intentas tomar una puta decisión Que piensas que es correcta Y el juego dice No Vas a ser un puto gilipollas Así que Es lo que hay Pues no Bueno pues Como digo siempre Chao